Piqué le gritó a Shakira y juró que no dejará que Milán y Sasha se vayan a España. Todavía soy extra susceptible, extra sensible. Ese es el castigo. Imagínate. Shakira permite que Piqué se reúna por última vez con Milán y Sasha y Clara Chia gritó enojada. Todavía a veces las cosas me duelen como si estuviera en carne viva. Las tensiones tras el encuentro entre Shakira y Piqué para intentar un acuerdo por la custodia de sus hijos continúan. Y es que mucho se ha hablado sobre su despedida luego de la más reciente reunión de ambos famosos. Pues según los reporteros allí presentes, Piqué abandonó la reunión temprano porque aparentemente estaba cansado de las largas negociaciones que podrían retrasar el consenso. Sabemos que Piqué llegó al despacho de su abogado Ramón Tamborero con una expresión bastante seria tanto de ida como de vuelta. Y no le dijo absolutamente nada a los periodistas que cubrían la noticia. Por otro lado, su abogado asegura que lo más importante para Piqué y Shakira es precisamente la felicidad de sus dos hijos, Milán y Sasha. Razón por la cual entonces, por su parte, la cantante colombiana Shakira accedió también a acudir a la oficina de Ramón Tamborero. A la cual acudió seria pero muy serena. Y además acudió sola ya que su abogada Pilar Mañez intervino en privado. Al abandonar el lugar, el rostro de Shakira era completamente diferente. De hecho esbozó una sonrisa, aunque muchos aseguran que esto es más por el resultado de la afición que se encontraba a las afueras del lugar. A los cuales la cantante también se encargó de saludar y agradecerle todo el apoyo recibido. No es la primera vez que ambos famosos intentan llegar a un acuerdo, pero hasta el momento las negociaciones definitivamente no han llegado a un buen puerto. Y quizás este encuentro fue una de sus últimas opciones antes de llevar toda esta situación a juicio. Se dice incluso que Piqué, cansado de tantas discusiones, en medio de la reunión le gritó a la colombiana que no permitiría que los niños se vayan de España. Y es que aparentemente a Piqué no le está gustando para nada el rumbo que están tomando las negociaciones por la gran cantidad de términos que estuvo solicitando Shakira. Y las extrañas demandas de los colombianos. Sabemos también que durante este primer verano separados, el futbolista y la cantante estuvieron dividiendo su tiempo para disfrutar de sus hijos Sasha y Milán, que ahora actualmente se encuentran con su madre. Pero además estas conversaciones llegan en un momento crucial, pues está próximo a comenzar el nuevo año escolar. Que además ambos famosos también han tenido que lidiar con eso y con otros inconvenientes paralelos al proceso de separación. Se dice además que aunque esta debía ser la reunión final en la que ambas partes llegasen al ansiado acuerdo, pues terminó como la más fea de las rupturas, cada uno por su lado y sin llegar a ningún consenso. Sin embargo, aún existe una posibilidad de evitar entonces el indeseado juicio, mismo que determinaría entonces el régimen de guarda y custodia de los pequeños Sasha y Milán. Pero al juzgar las caras y las actitudes de la famosa colombiana, todo indica entonces que a Gerard Piqué no le va a ser nada fácil este nuevo camino. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.